Porchela está muy orgulloso de que Wendy Guevara se haya subido con Madonna al escenario. Y miren lo que dijo. Nicola Porchela dijo sentirse muy orgulloso de su amiga Wendy Guevara por haber sido invitada al concierto de Madonna. ¡Ah, qué perra mi amiga! ¿Ella ya te contó algo? Sí, yo ya sabía, yo ya sabía. Muy feliz por ella, qué bonito. Pero se lo dije, no, miren hace un año cómo estábamos en la casa con cosas que en la vida podíamos haber soñado y ahora cumpliendo los sueños. Y uno tiene que alegrarse cuando a tus amigos le pasan cosas bonitas y a Wendy le está pasando muchas cosas y se lo merece. Es una mujer muy trabajadora, es una mujer muy noble, de muy buen corazón y no cualquiera se sube con Madonna. Por otra parte, esto opinó de las declaraciones que hiciera Dana en un programa de España, asegurando que prefería a la madre patria que a México. ¿Cuál es tu respuesta, México? No, en mí no te lo voy a pensar, te diría México. O sea, yo... ¿Estás mexicano? No, mi carrera está en México, mi carrera está en México. Yo creo que cualquier persona que le preguntes en Perú, que trabaje en este medio, si le habla de México, quisiera trabajar acá y hacerlo. Yo me imagino que se refiere que quiere conquistar el mercado español. Yo creo que Ana Paola ya conquistó el mercado latinoamericano, ahora va para el europeo. Que bueno, por lo que hizo en élite, yo creo que también lo tiene conquistado. Ahora vamos con la música. Ana Paola es talentosísima, guapísima, tremenda actriz, artista, cantante. Entonces, yo creo que ahora le toca conquistar todo el otro lado como cantante, que lo va a hacer. Y se nota que lo va a hacer. Y dejó en claro que no fue cierto que mantuviera una relación de amor con la Tigresa del Oriente. No, esa fue Wendy, ¿qué se hizo eso? ¿Cómo va a estar loca? No, claro, no. Yo no la conozco, la Tigresa. ¿No andarías con una mujer como la Tigresa del Oriente? No, yo prefiero menores. Sí, no. O sea, menores que yo. Yo ya tengo 36, ya... 28. ¿Una chuga? No, porque ya no sé. ¿Pero tú crees que la Tigresa podría ser mi chuga? ¡Ay, claro! ¡Ay! Consiéntate de tu lado. Gracias a Dios ahorita no estoy necesitando chuga. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Oye.